¿Dónde, güey? Yo creo que... ¡Andan, güey! Dice que es de la mañana, ¿sí, no, güey? ¡Ah, atrás, güey! ¡Atrave, mira! ¡Atrave, mira! ¡Atrave, mira! ¡Perro! ¡Ah! ¡Maca, güey! ¡Para, perro! ¡Al coto, güey! ¡Al coto, güey! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¿Te subiste para arriba o qué? ¡Anda, arriba, güey! ¡Está arriba! ¡Está arriba, güey! ¡Está arriba, está arriba! ¡Ya que tal, güey! ¡Ya que tal! ¡Güey! ¡Para, güey! ¡Mira pues! ¿Qué es lo que les digo, verga? ¡Ya se separó el puto grupo, güey! ¡Qué ha empezado en tu puta chamada, chofua! ¡Dónde, güey! ¡Acá estamos, acá estamos! ¡Dónde está, güey! ¡Dónde está, güey! Se mató. ¡Ya! ¡Me quebró el hijo de su puta madre! ¡No voy a quebrar el peor río, tío! ¡Ah! ¡Es este pendejo no lo salió! Está quebrado, está quebrado Todos, 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 todos Están arriba, están arriba Están arriba Trae gente o tiene gente que se puede Yo estoy bien Yo estoy bien Aquí marcó uno arriba Guay, 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 para, tiranme Levánteme hijos de la verga Levántalo, levántalo Cubran ahí, guay Cúbranos Ya aquí están estos pendejos Es que nomás hay dos allá adentro Aquí enfrente gente, guay Espérate, espérate, espérate Traigo ataque, guay, traigo ataque Aquí, guay Aquí un lado, aquí un lado, guay Vamos, guay, va, ataque, va, ataque, va, ataque Me están disparando Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Le roto por acá, guay Le pegué a uno Se vio, guay Tenemos zona, tenemos zona, tenemos zona Tenemos zona, tenemos zona En el laberinto, en el laberinto Un saludo Un saludo ¡Dol! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Tiene uno estuvieron, viene uno estuvieron Quita, quita, quita Queda uno, queda uno ya, como sea Como sea, como sea, como sea, queda uno ya Está aquí, está aquí, está aquí La madre No, güey, no me caí, güey ¡Fuego la merga! Buenas Ah, pique chamuco, güey, te vas a pique fonte, güey Me duele fue el comando, la verga, el chamuco goloso Suivriente de Santos Jajajaja Buena, buena, buena Vámonos, vámonos Que mamá, asistente de la verga Vamos para la segunda, para la isla Cierro, cierro Cierro Gracias por ver el video.